Titi, ¿te puedes quedar un rato en la puerta, por favor, aquí? No, no entres en casa Sí, Titi, quédate ahí Quédate aquí un segundo, tú, eso Eh, Vegetta, subo aquí ahora mismo Subo, subo Le di, le di esta habitación a la babosa Tenemos que matarla Ah, de acuerdo Porque si no Titi se va a poner celoso Y yo no puedo mirar, así que mátalo tú, ¿vale? Yo no puedo mirar ¡Subnormal! ¡Me has dado permiso! ¡Para matar a la mascota, gilipollas! ¡No para inventar mi puta casa entera! ¡Pero ha muerto! ¡Dios es! ¡La mascota ha muerto! ¡Dios es! ¡Sed justos, Castián! ¡Escúchame, escúchame! ¡Seamos sinceros! ¡La mascota ha muerto! ¡Titi! ¡Titi! ¡Castián! ¡Dios es, Dios es! ¡Dios es! ¡No, es que Dios es no! ¡Hijo de puta! ¡Me ha dado permiso, Dios es! ¡Me ha dado permiso! ¡Dios es! ¡Me ha dado permiso! ¡Uy! 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 ¡Me ha dado permiso! ¡Me ha dado permiso!